Música Somos la Industriosa, una asociación Makerspace y Media Lab que tenemos en Vigo, un espacio para que los makers se puedan reunir, tener acceso a herramientas, impresoras 3D y demás, y poder compartir ideas y un poco dar salida a esos proyectos, a esas ideas que todos tenemos y que a veces solos no conseguimos llevar a cabo. Tenemos varios proyectos, uno de ellos es una placa, una controladora que implementa el algoritmo MPPT para competir en la regata solar de Marine Instruments que se organiza todos los años en Bayona y esta placa lo que permite es buscar el punto óptimo de potencia del panel solar y que les llevó a ganar la competición tanto en barcos como en coches. Después tenemos también varios siguelines con los que competiremos esta tarde en la competición de velocistas de aquí de la OSDEM y bueno, eso, ya competimos el año pasado, conseguimos un segundo puesto y este año a ver qué tal se nos va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!